El 45% de los padres no tienen la confianza suficiente como para enviar a su hijo al instituto. Y tú dijiste algo, y es que los actores de la enseñanza tienen que unificar criterios. A veces los discursos son un poco dispares, es decir, ustedes dicen una cosa, el gremio dice otra, unos quieren una cosa, no se han reunido. Y además hay otra pregunta, ¿quién gobierna la enseñanza? ¿El gremio o el ministerio? A ver, no hay duda. Está muy bien, a mí me gusta que las cosas las pongamos en términos claros. Y nosotros sobre esa base hemos dialogado mucho con los actores sindicales y hemos tenido reuniones. Creo que acá hay una coincidencia, lo tuvimos el otro día después que nos reunimos, que fue en cuanto a la necesidad de la presencialidad, preservando las cuestiones preventivas y de sanidad. Es clave. Nosotros, nos habilitan, como dice el consejero Gavito, nos suben la llave y nosotros comenzamos el proceso de volver a la presencialidad. En el proyecto de la presencialidad.